Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, otros asuntos. El mexicano Edgar Tamayo Arias está a la espera de que se pueda ganar varios años más de vida, de que prospere el último recurso para evitar su ejecución programada para hoy miércoles en la unidad carcelaria Walls allá en Huntsville, Texas. De no proceder, como todo apunta, ninguna de las peticiones y recursos interpuestos por sus abogados y por el Estado mexicano, Tamayo Arias recibirá la inyección letal en punto de las 6 de la tarde, hora del centro de México. Como le he informado, Tamayo, originario del Estado de Morelos, fue sentenciado a la pena capital por el asesinato de un policía en Houston en enero de 1994. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.